Aquí estoy En la cantina Borracho y solo por ti Me siento desesperado A veces no puedo dormir Quisiera irte a buscar Pa' no yases y sufrir Compá Trigre Tráeme otra cerveza Porque hoy me quiero morir A ella Cuanto la amo Dios mío Porque es así Si supiera Cuanto la deseo Me borracho y solo por ti Quisiera buscarla Pa' decirle Cuanto la amo Mis amigos Ellos me dicen Que ya no Siga tomando Solo sé que esta vez te perdí Pues ni modo Que me lleve el diablo Cuando llego A mi casa Recuerdos tengo de ti Esas fotos que tú me diste Yo nunca Yo la rompí Y te miro Y te beso Recordando que fuimos felices Quisiera buscarla Quisiera buscarla Pa' decirle Cuanto la amo Mis amigos Ellos me dicen Que ya no Siga tomando Solo sé que esta vez te perdí Pues ni modo Que me lleve el diablo Ya no Me lleve el diablo No Me lleve el diablo Me lleve el diablo Quisiera buscarla Quisiera preguntar reactions Pero Re Regres